Por esta vía queremos preguntarle al vocero de la Policía Nacional ¿A qué se refiere con un perfil sospechoso? ¿Qué personas entran en este perfil? Nos preocupa como defensor de los derechos humanos que en nuestro país se esté usando esa práctica de que porque este es más feo, ande un motor, se vista así, se peine así, este no nos llevamos detenidos. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias Cienfuego, a Fuego, NET. Bueno señores, algo que ha despertado la incomodidad de los ciudadanos en estos últimos días es el comunicado que ha hecho el portavoz de la Policía Nacional Dominicana donde especifica que las personas o individuos con un perfil sospechoso que estén transitando en las calles serán detenidos y depurados por los agentes policiales. Es por esto que con indignación la señora Rebeca Enríquez quien es la vocera nacional de los derechos humanos reaccionó ante este comunicado realizado por el coronel Rafael Tejeda Valdera. Escuchemos. Por esta vía queremos preguntarle al vocero de la Policía Nacional a qué él se refiere con un perfil sospechoso. ¿Qué personas entran en este perfil? Nos preocupa como defensores de los derechos humanos que es República Dominicana porque toda la sociedad dominicana sabe, y ustedes autoridades competentes, lo que ocurrió con la pareja de religiosos que salía de Bonao que iba para su casa el cual supuestamente dieron un perfil sospechoso a miembros de la institución policial y esto le arrebataron la vida a esta familia. El caso de Leslie Rosado, que transitaba también por la vía y que le corresponde a todo ciudadano como un derecho fundamental transitar libremente en cualquier parte. A esta también le arrebataron la vida porque tenía un perfil sospechoso. Hoy en día estas familias, el cual sus vidas quedaron en manos de miembros de la Policía Nacional no van a poder cenar el 24 con ellos, el cual día a día sufren esas pérdidas, pérdidas irreparables e inhumanas, la situación que se dio con estas familias y con estas personas. ¿Quién no tenía un perfil sospechoso? Marlon Martínez. Y miren lo que ocurrió con Emily Peguero. Una joven que apenas iniciaba a vivir la vida y miren mano de quién y de qué forma le arrebataron la vida a Emily Peguero. Y Marlon Martínez viene de una familia educada, adinerada y preparada. Entre otros casos que se han dado aquí en República Dominicana, que hijos de influencers, políticos, empresarios, entre otros, también no han tenido un perfil sospechoso y han guardado prisión por hechos delictivos. Nos preocupa como defensores de los derechos humanos que en nuestro país se esté usando esa práctica de que porque este es más feo, anda en un motor, se vista así, se peine así, este no lo llevamos detenido. Pero los que andan de sacos y corbata, que se roban medio país, estos tienen la libertad de transitar libremente, porque andan incluso en jipetas y carros. Los derechos son para todas personas en igualdad de condiciones y se le deben respetar, principalmente por ustedes las autoridades competentes. Mientras yo sea defensora de derechos humanos que en República Dominicana, voy a exigir la igualdad de condiciones para toda la sociedad dominicana. Necesitamos que nos expliquen. Aquello le llaman perfil sospechoso. Y es que según el comunicado del portavoz de la Policía Nacional, Coronel Rafael Tejeda Valdera, informó este martes que los ciudadanos que tengan un perfil sospechoso serán detenidos y depurados por los agentes para garantizar el bienestar de la sociedad dominicana. Dijo, nuestras patrullas estarán y se mantendrán durante todos estos días festivos realizando acciones preventivas exclusivamente con toda aquella persona con perfil sospechoso. Las cuales estarán siendo detenidas y depuradas para evitar que ocurran hechos delictivos en perjuicio de la ciudadanía. Sin embargo, Tejeda Valdera no especificó cuáles son las características que tiene una persona con un perfil sospechoso. Valdera explicó que esta institución policial se enmarca en las acciones preventivas contempladas con el lanzamiento del operativo navideño 2023 con el eslogan Proteger y Servir. Se recuerda que en este operativo fueron desplegados 28,106 agentes policiales en todo el territorio nacional. Agregó que esta estrategia policial ha generado un impacto positivo en la población dominicana debido al registro de la reducción en los índices de criminalidad. Dijo que con el despliegue de estas patrullas preventivas el resultado que hemos obtenido son positivos y han sido evidenciados en las estadísticas con un descenso en cuanto a la criminalidad. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan con este comunicado de la Policía Nacional? Los cuales estarán deteniendo a toda persona con un perfil sospechoso. No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros 100 Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Por esta vía queremos preguntarle al vocero de la Policía Nacional a qué se refiere con un perfil sospechoso. ¿Qué personas entran en este perfil? Nos preocupa como defensores de los derechos humanos que es República Dominicana porque toda la sociedad dominicana sabe y ustedes autoridades competentes lo que ocurrió con la pareja de religioso que salía de Bonao que iba para su casa el cual supuestamente dieron un perfil sospechoso a miembro de la institución policial y esto le arrebataron la vida a esta familia. El caso de Leslie Rosado que transitaba también por la vía y que le corresponde a todo ciudadano como un derecho fundamental transitar libremente en cualquier parte. A esta también le arrebataron la vida porque tenía un perfil sospechoso. Hoy en día estas familias el cual sus vidas quedaron en mano de miembros de la Policía Nacional no van a poder cenar el 24 con ellos. El cual día a día sufren esas pérdidas pérdidas irreparables e inhumanas la situación que se dio con estas familias y con estas personas. ¿Quién no tenía un perfil sospechoso? Marlon Martínez y miren lo que ocurrió con Emily Peguero una joven que apenas iniciaba a vivir la vida y miren mano de quién y de qué forma le arrebataron la vida a Emily Peguero. Y Marlon Martínez viene de una familia educada adinerada y preparada. Entre otros casos que se han dado aquí en República Dominicana que hijos de influencers políticos empresarios entre otros también no han tenido un perfil sospechoso y han guardado prisión por hechos delictivos. Nos preocupa como defensores de los derechos humanos que en nuestro país se esté usando esa práctica de que porque este es más feo anda en un motor se vista así se peina así este no nos llevamos detenidos. Pero los que andan de sacos y corbata que se roban medio país estos tienen la libertad de transitar libremente porque andan incluso en jipetas y carros. Los derechos son para todas personas en igualdad de condiciones y se le deben respetar principalmente por ustedes las autoridades competentes. Mientras yo sea defensora de derechos humanos aquí en República Dominicana voy a exigir la igualdad de condiciones para toda la sociedad dominicana. Necesitamos que lo expliquen. Aquello le llaman perfil sospechoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!